Hoy estamos llevando a cabo la decimoséptima maratón de lectura. Invitamos a todas las familias para que vengan a leer, a escuchar cuentos, a escribir. Y lo que se hizo fueron postas en cada una de las salitas y ahora nos falta una dramatización que van a llevar... Vení, Vito. Que van a llevar a cabo las señoritas. Bueno, quisiera entonces en principio que me cuente. A ver, uno que se anime a contarme, a decirme el nombre y qué hicieron hoy. ¿Nombre? Pero. ¿Y qué hicieron hoy? ¿Te gustó lo que hicieron hoy? Sí. ¿Y a ver, tu nombre? Hicen mi mamá que me ha besado de vacas. Muy bien, contame qué hicieron hoy. ¿Vieron dibujitos? ¿Qué hicieron? A ver, vimos cuentos... A ver, ¿nombre? Lautaro. ¿Y qué hicieron acá? ¿Leyeron cuentos, miraron dibujitos? ¿Y de qué hablaban? ¿Qué eran? En esta salita, ¿qué era acá? En una casa. ¿Y tu nombre? Cata. Contame, a ver, ¿qué vieron acá? Los tres de la chica. ¿Y ustedes leyeron cuentos? No. ¿Y dónde fueron ustedes a leer? Afuera del patio. ¿Y les gustó? Sí. ¿Y esto lo van a repetir en algún momento o se hace una vez al año? Esto se hace una vez al año, pero en realidad la lectura de cuentos y escribir y ver videos y demás se hace habitualmente. Bueno, a ver, ¿quién más me quiere contar? ¿Alguien más me quiere contar? A ver, ¿nombre? Sato Más. ¿Y qué hicieron acá? ¿Leyeron cuentos, escribieron? Y que mi nombre está tú. ¿Qué vieron? Mi nombre es Sato Másito. ¿Y siempre escriben? Sí. Sí. En el jardín vinimos a aprender. ¿Un cuento de qué? De la jilafa. Muy bien. ¿Y ahora ya están terminando o falta más? Falta más. Falta más. ¿Y les gusta venir a este jardín? Sí. Muy bien. ¿A vos no te gusta? No. Pero, pues, siempre hay alguno. Escuela. ¿Quiere ir a la escuela? El año que viene voy a ir a la salita en el 5. ¿Cómo? Más o menos me gusta el jardín. Yo a la escuela. Yo a la escuela. Sí. A ver, ahora se tienen que despedir seguramente. Vamos a ir a ver una dramatización de otro cuento. Vamos a ir al Zoom. ¿Los invitamos para que vayan? Sí. Bueno, invítenlos. Bueno. Muy bien. Vamos a trasladarnos entonces. Sí. Vamos a ir a la escuela. 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 ¡Gracias!